Oye, no podemos saber, no, 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 no lo podemos saber, no lo sabemos, no podemos saberlo, no te sabe el destino, no podemos saber, no podemos prever, cada día es una nueva historia, que no se acabe, será nuestra victoria, nada será para siempre, pero lo nuestro lo será, aunque se oponga el destino, dentro de nosotros vivirá, podemos compartir la misma luna, la misma noche, pero no, el mismo lugar, a ella la verás tú, y la veré yo, y eso será prueba, de nuestra verdad, no podemos saber, no podemos prever, cada día es una nueva historia, que no se acabe, será nuestra victoria, a donde llevan los caminos, recuerdo el que me llevó a ti, Y desde que nos conocimos, el amor vive, al menos en mí, estarás y estás ya en mí, para siempre, No me gusta, no me gusta, pero soporto el presente, siempre estás en mi mente, no te vas, por eso sé, que el amor no muere, siempre estás, no podemos saber, no podemos prever, cada día es una nueva historia, que no se acabe, será nuestra victoria, será nuestra victoria.